...un video que vos vas a explicar, ¿no? Marbella es este video que vamos a ver. No, esto es cuando grabamos este disco. Estábamos en Los Ángeles grabándolo. Yo hice la producción y Panchito ahí, ¿ves? Ah, ves que te acompaña. Se paró la música y él siguió cantando. Porque vos, Pancho, conocías grande. ¿Vas a ser el cantante? Sí, a ver, mirá cómo estás ahí. Mirá que hay una tele, mirá que hay una tele. Esa fue la grabación del disco. Ahí está cantando del escenario. ¿Eso sos vos, Lucía? Sí. No, no le importa nada. Había miles de personas. ¿Dónde es eso? Marbella. Ah, de Marbella. Mirá que bien estás ahí, Pancho. ¿Te gusta? ¿Y vos cantás con tu tía Lucía? ¿Sí? Ahora agarró la timidez ahora, pero después... Eso fue en Marbella cuando estábamos haciendo un show. Resulta que Lucía se da cuenta que está llorando él en la primer fila, fue el primer show que vio, ¿no? Sí. Entonces resulta que pensábamos que era por el ruido de los parlantes. Que le molestaba. Le molestaba, claro. Resulta que no, que como él en casa siempre de chiquitito me quita a mí de lado y hace pimpinela con ella. ¿Por qué no me dejan ahora a mí? Lo subimos, se puso a cantar y después no había quien lo baje del escenario. No, 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 no. Y cada vez que no te encuentro, todo se me hace eterno. Mi vida, ¿dónde estás? Y yo está por comenzar. Y aunque sea por un instante, nada es más importante que ver que estás ahí y poder contar contigo. Cada vez que no te encuentro, todo se me hace eterno. Mi vida, ¿dónde estás? Y yo está por comenzar. Y aunque sea por un instante, nada es más importante que ver que estás ahí. Muy bien, chicos. Un, dos, tres, cuatro. Quiero escucharte pronunciar mi nombre. Como si fuera lo que más deseas. Quiero que rías cuando me rechaces. Yo sé que en el fondo así ni te deshaces. Ah, no, no. Y te recuerdo cada instante. Me gusta imaginar que yo contigo todavía tengo chance. Y paso las mañanas diseñando melodías. Solo para que comprendas que yo quiero estar con vos. No quiero solo ser tu amante. Espero no asustarte cuando te hable de una vida por delante. Y quiero que me des una oportunidad, mi vida, para hacerte feliz, mi amor. Y puede la vida acercarte a mis brazos para que estemos juntos. O si me alcanza de ahí pueden los cielos hablar con tu alma y poder convencerte. Eso es inalcanzable, mi amor. No quiero que pienses tan solo un segundo. ¿Cómo sería una vida con todos? Yo te amaría, te daría el mundo. Yo te llevaría por un nuevo rumbo. No, 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 no. Ya estoy cansado de esperarte. El tiempo se termina y todavía tengo mucho para darte. Solo estoy pidiendo que me des una sonrisa. Que me dé la confianza para poder avanzar. Entiendo que debe costarte. Juro que no quiero con todo lo que te digo presionarte. Pero es el momento de ponerle fin al cuento para hacerte feliz, mi amor. Y puede la vida acercarte a mis brazos para que estemos juntos. O si me alcanza de ahí pueden los cielos hablar con tu alma y poder convencerte. O si me alcanza de mi amor. Y puede la vida acercarte a mis brazos para que estemos juntos. Eso es inalcanzable. Y puede en los cielos hablar con tu alma y poder convencerte. Eso es inalcanzable, mi amor. 10, 10, 10, 10. 10.